¿Qué es el futuro de la farmacia? En el futuro la oficina de farmacia también debe apostar por ofrecer más servicios o dar más importancia a los servicios que ya ofrecemos, como por ejemplo la nutrición, los servicios personalizados de dosificación, las tomas de tensiones, los análisis de valores bioquímicos, todo eso nos hará estar mejores situados en el mapa y los pacientes quieran acercarse a nuestras farmacias. Es un futuro en el cual debemos aplicar casi toda nuestra fuerza a la atención, dispensación y consejo. Eso siempre tiene que ser el referente de nuestro trabajo.